Motociclista se impactó contra el cercado perimetral de una vivienda y después se dio a la fuga. Los hechos ocurrieron el viernes en la tarde en las calles Río Verde y Río Gallinas en la colonia Ampliación Estación en Ciudad Valles. El percance sucedió alrededor de las seis y media de la tarde, de acuerdo al parte proporcionado en fuentes de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal. La afectada es Gloria, propietaria de la casa, en donde el conductor de una motocicleta se proyectó contra la cerca de malla ciclónica. En la unidad motriz viajaban dos jóvenes que al parecer andaban bajo los efectos del alcohol según versiones de testigos, mismos que tras el impacto quedaron tirados en el lugar, pero luego se levantaron y se retiraron para esconder la moto en un domicilio cercano. Al acudir peritos de tránsito municipal a tomar conocimiento, una persona de nombre Nancy se entrevistó con la parte afectada y se comprometió a pagar los daños. Con información de Rolando Pérez, El Mañana Multimedios.